Bueno, el torneo argentino, bueno, fue en Buenos Aires, en el Senar. Fue un método todos contra todos, sumatoria de puntos. El resultado, bueno, el primer objetivo era quedar en podio. Se logró, quedamos segundos. Pero siempre se quiere salir primero, es lograr el campeonato. Bueno, y contame un poco cómo fue tu debut. Vos con 17 años participaste de tu primer argentino. ¿Había un poco de nerviosismo, de ansiedad en la previa? ¿Cómo lo viviste? Sí, obvio, nervios siempre, en cualquier partido. Pero más que en la primera, mucho más. Tuve la oportunidad de jugar con Mateo. El Edu, que bueno, volvió de quedar en podio en Santiago. Y bueno, tuve esa gran oportunidad, la verdad. ¿Te dieron tranquilidad tus compañeros, sobre todo los más experimentados? Sí, 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 en los partidos muy tranquilos. Pero a la hora de entrar, sí, siempre nervios. Bueno, ¿cómo fue el rendimiento del equipo? ¿Cómo lo viste en líneas generales? No, el equipo, la verdad, muy bien. Podríamos haber, obviamente, hechos las cosas mejores. Pero bueno, siempre pasa algo. El primer partido nos tocó perder en el debut contra Provin, que era un partido muy importante. ¿Y tus expectativas para el próximo año? ¿Seguir creciendo en este deporte? ¿Afianzarte, por qué no, en el equipo? Sí, mi expectativa para el próximo año es llegar a, bueno, jugar la Liga de Honor. Ya porque ya las juveniles, ya este es mi último año. El fin de que viene es el último torneo. Y bueno, hacerme un lugarcito ahí en la lista de los 13 jugadores de Liga de Honor. Yo creo que fue un torneo un poco distinto. Como contaba Alejo, el año pasado fue un formato de fase de grupo. Y después, obviamente, las fases eliminatorias. Lo cual es un poquito más, no sé si fácil sería la palabra, pero es un poquito más cómodo para algunos. Y te da un poquito más de seriedad, digamos, es más progresivo lo que es el torneo. En este caso fue un todos contra todos. Hay partidos que son un poco más complejos, otros más suaves, por decirlo de alguna manera. Entonces eso es irme echando partidos de distinta jerarquía. Te juega un poquito en contra a nivel mental. Así que bueno, la conclusión primera es a que se nos complicó un poquito por ese lado. Me parece que no estuvimos muy preparados para eso. Veníamos con una idea de querer jugar con el formato del año pasado. Y bueno, obviamente nos adaptamos. Y fue para todos los equipos igual de complejos. No es que nosotros tuvimos alguna desventaja o algo. Mateo, ¿qué análisis o qué balance pueden hacer de lo que ha sido este año 2023 para el waterpolo de regatas? Yo creo que fue un año muy productivo para regatas. No hablando específicamente de la primera, sino en general. Logramos podio en casi todas las categorías. Inclusive ahora vamos a ir a pelear, como decía Alejo, este fin de semana en la pileta de gimnasia Grima de Rosario. Las finales de las tiras con la categoría sub-17, donde podemos y esperamos también obtener un podio. Y si es posible traer el campeonato. Entonces, bueno, en todo lo que es la cantera del club tuvimos muy buenos resultados. Incluyendo, y no menos destacable, dos campeonatos con la categoría sub-15 en el mismo año. Y después el campeonato de la Copa de Oro, que es de primera vez. Sería como una especie de reserva, digamos. Acá en nuestra pileta, que eso fue hace dos semanas. Entonces, bueno, tuvimos muy buenos resultados. Seguimos creciendo mucho. Tenemos muchos chicos en las categorías más pequeñas. Tanto en la escuelita como en las dos categorías iniciales. Entonces, bueno, lo que viene de abajo, digamos, está todo en orden. Está todo en crecimiento. Seguimos creciendo con el cuerpo técnico. La gente de la subcomisión, de la comisión del club, nos trata de dar una mano en todo momento. Así que el balance me parece que es muy positivo.